Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Se ha publicado en el marco del 40 aniversario de la película El Imperio Contraataca, una antología de historias titulada desde un cierto punto de vista El Imperio Contraataca, y se trata, claro, de una novela con una colección de 40 historias cortas, escritas por distintos autores que colaboran frecuentemente con Lucasfilm, entre los que destacan Zoraida Córdoba, Jason Fry o Daniel José Older, entre muchos, muchos otros. Y estas historias, Masters, no narran prácticamente toda la película, pero desde los ojos de distintos personajes secundarios o terciarios, e incluso algunos que no habíamos tomado en cuenta. Todo pues con la intención de profundizar trayendo detalles curiosos, así también como un montón de referencias repletas de carnita hacia esta película, Masters. Y esta novela funciona como una secuela a las historias que ya antes se habían sacado hace unos años sobre el episodio 4 titulada también como Desde un cierto punto de vista, haciendo alusión a la frase clásica de Obi-Wan Kenobi del Regreso del Jedi, cuando le explicaba a un confundido Luke Skywalker en Dagobah, de cómo él en realidad no le había mentido al decirle que Vader había matado a su padre Anakin Skywalker, ya que aquello a sus ojos era lo que había pasado, claro, desde un cierto punto de vista. Situación que, claro, nos lleva tal cual a la pregunta que nos hacemos hoy sobre por qué rayos Obi-Wan le ocultó a Luke durante su estancia en Tatooine y los tres años que fue un fantasma luminoso hasta los tiempos del Imperio Contraataca, que justo Darth Vader había sido su padre Anakin. Y es con esto que una de las historias de esta nueva novela nos resuelve esta interrogante contada desde el punto de vista del viejo Kenobi, una historia de la autora Mackenzie Lee titulada Aún Existe Otra, esto haciendo referencia a aquel diálogo del maestro Yoda hacia el fantasma de Obi-Wan al ver partir de Dagobah a Luke Skywalker para ir a rescatar a Hania Leia, aludiendo a la posibilidad de poder entrenar a su hermana Leia. Y la narración de esta historia es en primera persona, Masters, y sucedería tiempo antes de que Luke dejara a Yoda y se fuera de Dagobah, donde Kenobi a la distancia lo veía todo, y donde también este fantasma de la fuerza de Obi-Wan reflexionaría de lo que estaba viendo en el entrenamiento de la siguiente manera. Tenía la esperanza de que la muerte fuera suficiente para desmarcarme de los problemas de la familia Skywalker. Y sin embargo, aquí estoy de nuevo. Obi-Wan Kenobi hecho uno con la fuerza, y todavía soy lo único que se interpone entre un Skywalker y una decisión impulsiva que podría tener consecuencias galácticas. Esto, Masters, era una prueba de que ni siquiera habiendo trascendido a la muerte, Obi-Wan había perdido su sarcástico sentido del humor. Y es que ahora, como un fantasma de la fuerza, gracias al conocimiento que había adquirido de su maestro Qui-Gon Jinn, que no había podido pasearse por sus anchas por Dagobah, al igual que contemplar secretamente el entrenamiento del hijo de Anakin Skywalker, un entrenamiento que estaba costando demasiado trabajo por la aversión y las dudas que claramente tenía el maestro Yoda, por la impaciencia, la terquedad y la pasión heredadas en Luke de Anakin, que a su vez provocarían el rechazo y la frustración del sabio maestro verde. Y de manera muy directa, Obi-Wan no puede dejar de comparar sus años de exilio en Tatooine para ser el guardián de Luke Skywalker con la dramática postura de Yoda, al haber adoptado el exilio en Dagobah y regodeándose como una especie de mártir, algo con lo que Kenobi no estaba del todo de acuerdo. De aquí curiosamente, Kenobi también compararía el hedor del planeta Dagobah con el que había podido percibir en los tiempos de la Orden Jedi con el que dejaban un grupo de padawons adolescentes al salir de las aulas de entrenamiento de combate, lo que curiosamente nos indicaría que los fantasmas de la fuerza no solo podrían interactuar con el entorno, al igual que caminar, sentarse y hablar con los vivos e incluso tomar sables de luz o provocar también potentes descargas eléctricas como lo hemos visto en toda la saga Skywalker, sino que esto nos confirma que su conciencia trascendida también les permitía percibir olores o tener todos los sentidos de las personas de carne y hueso. Es así que el relato continuaría con Kenobi recordando mucho de su vida en el Templo Jedi, esto claro al observar el entrenamiento de Luke, evocando incluso la relación que había tenido con su maestro Qui-Gon Jinn, e incluso también rememorando la atracción que de joven había sentido por la padawan Sir Itachi, que de esta manera es canonizada a esta Jedi y aprendiz de Adi Gallia, una Masters que ya habíamos conocido antes en Legends. Entonces Obi-Wan continuaría sus reflexiones dando varios saltos en el tiempo, recordando también otros aspectos de su relación con el maestro Qui-Gon Jinn, en cómo él se sentía que debía de ser el Jedi bueno entre los dos, para mantener así en línea al maestro laxo que en ocasiones era Jinn, pero también Kenobi recordaría por el momento en que conocería a aquel niño de nueve años en un planeta desértico, un niño al que acabaría entrenando para cumplir la promesa que le había hecho a su maestro, uno del que también había reconocido haber dudado en un principio, sobre todo cuando veía lo difícil que era para Anakin adaptarse a su nueva vida en el Templo Jedi, y generando incluso un apego y miedo de perder a su nuevo maestro Kenobi. Por todo eso, Obi-Wan ahora en el presente, se había prometido a sí mismo en tener una fe inquebrantable hacia Luke Skywalker, tratando pues de enmendar sus errores del pasado, al grado de haberse manifestado en distintas maneras ante el maestro Yoda, diciéndole en sueños y visiones que Luke debía de ser entrenado en los caminos de la fuerza y que este Skywalker no los decepcionaría, puesto que para este punto de la historia ya sabrían cómo sí y cómo no entrenar a los elegidos, confirmando así que Luke también era a su manera un elegido de la fuerza para traer balance, o al menos que Kenobi lo creía como él también los confirmó en la serie de Rebels Masters. Y es aquí que Obi-Wan recordaría el largo debate que había tenido con Yoda respecto a cuál de los gemelos Skywalker debían de entrenar para rebelarse ante los Sith. Aquí Kenobi recordaría cómo había recibido reportes constantes de parte del senador, Bail Organa, respecto también a cómo crecía Leia Organa en Alderaan. Y Kenobi confirmaría entonces que los Skywalkers eran movidos por sus emociones como si fueran un fuego salvaje, esto heredado de tanto Anakin como de cierta medida de la valiente Padme Amidala, pasándolo así a sus hijos Luke y Leia, siendo curiosamente la palabra incesante la que más utilizaba Bail Organa para referirse a cómo era la naturaleza de Leia, según nos cuenta aquí Kenobi. Y es con todo esto que el fantasmal Jedi reflexionaría diciéndonos. Eso es lo que casi 20 años en el desierto le hacen a un hombre. Le dan demasiado tiempo para una autorreflexión agonizante, desmantelando los rituales sistémicos y los patrones de pensamiento arraigados que lo llevaron a desempeñar un papel inadvertido, pero crítico en el establecimiento del Imperio Galáctico. En medio de la dolorosa tarea de perdonarse a sí mismo y a todos los demás, dejando ir toda esperanza de un pasado mejor. Es con esta melancólica revelación, Masters, que Obi-Wan finalmente intervendría en el entrenamiento de Luke, como ya lo había hecho varias veces en aquellas varias semanas que nos describen que llevaba entrenando en Dagobah. Incluso se mencionaría que su cabello había crecido lo suficiente para casi tapar las cicatrices que el Wampa de Hoth le había provocado en su rostro. Posteriormente, Kenobi notaría cómo el joven Skywalker recogía sus cosas para alistar el caza a X-Win con la firme determinación de acudir en ayuda de sus amigos, a quienes había visto en sufrimiento durante sus visiones sobre la ciudad de las nubes. Y Kenobi se sentía bastante sorprendido de la forzada paciencia que Luke había desarrollado en ese tiempo con Yoda, soportando incluso las escasas habilidades culinarias del viejo maestro. Pero sabía claro que esa paciencia y dedicación estaban por llegar a su fin. Y es aquí, Master, donde comenzarían los recuerdos de Kenobi hacia el padre de Luke y por qué le había ocultado todo aquello. Y es que Obi-Wan no podía dejar de notar que Luke era demasiado terco como tal cual había sido su padre. E incluso notaría cómo tenía los mismos ojos de Anakin y la manera en la que sus mejillas se encendían delatando sus emociones y también el cómo era imposible de convencerlos de abandonar una idea que ya se habían forjado. Anakin y Luke a los ojos de Kenobi eran idénticos en eso. Aunque en este caso se tratara de algo que a todas luces era una trampa. Situación que todos notarían, excepto un Skywalker, pensaría Kenobi. Aquí también se le dificultaba mucho el rol de mentor. Ya que Luke, como un adolescente, era muy difícil. Pero Obi-Wan aquí tenía que mantenerse fiel a su convicción de que al final los Skywalker siempre hacían lo correcto. Eso claro, se repetía Kenobi una y otra vez al recordar a Anakin, cuya lealtad y bondad siempre lo habían llevado a arriesgar todo por los demás. Así que considerando esto, Obi-Wan evitaría a toda costa el enorme temor que sentían tanto él como Yoda de que Luke podría morir a manos de los Sith. Sobre todo si él insistía en enfrentarlos sin haber completado su entrenamiento. Así que Yoda le insistiría a Luke en ese momento de que no se fuera. A lo cual Luke le replicaría de que Han y Leia morirían si él no iba. Una lógica que a todas luces era fallida que haría que Obi-Wan finalmente interviniera al decir lo siguiente. Eso no lo sabes. Y pese a esos 20 años que el maestro Kenobi había pasado en Tatooine muriéndose de calor y deshidratación, seguirían sorprendiéndose de ver los ojos de Anakin en el rostro de su hijo. Y con esto también vendrían un torrente de recuerdos y pequeñeces que Obi-Wan había tesorado de quien había sido su antiguo padawan y amigo. Detalles como su molesta costumbre de perder su sable de luz, olvidar ponerse calcetines, sus chistes malos, así también como la expresión de una profunda sorpresa cuando Anakin había visto por primera vez la lluvia. Al igual que su incapacidad para levantarse temprano o la insistencia de apartar las verduras de su plato, que era claro una de las poquísimas concesiones que habían suplicado tener como trato especial por ser el elegido, ya que jamás había querido ser tratado como alguien diferente, aunque profundamente lo había sido. Y todo esto llevaría a recordarle a Kenobi por qué al hijo le había ocultado sobre que Vader era eso en que se había convertido su padre. Y Kenobi con todo esto concluiría que Anakin había sido diferente. Nadie se había ganado tanto las miradas de desaprobación del maestro Windu como él. Nadie retaba la paciencia del maestro Yoda como él. Incluso Obi-Wan tenía que reconocer la constante lucha que había sido la educación de Anakin, por momentos muy parecidos a lo que ahora estaba pasando con su hijo, con su fiera determinación de ir a ayudar a sus amigos. Y así con esto, Kenobi finalmente pensaría. ¿Qué diferente sería la galaxia si los Skywalker no fueran tan condenadamente aferrados? Con esto, Masters, Kenobi se obligaba a admitir que Luke, pese a todas sus similitudes, no era en realidad Anakin. Y él, Obi-Wan Kenobi, no podía permitir que cometiera los mismos errores que se habían cometido en el pasado antiguo. Errores que los Jedi habían cometido, todos ellos. Obi-Wan entonces ganaría algo de tiempo diciéndole a Luke que ni siquiera Yoda podía anticipar qué pasaría con sus amigos. A lo que Luke replicaría que podía ayudarlos, puesto que podía sentir la fuerza. Y sería en ese momento que Obi-Wan encontraría una notable diferencia con Anakin. Anakin, ya que en sus primeros años su padawan sentía el concepto de la fuerza e incluso el uso de la palabra como si fuera en realidad algo extraño, ajeno a su lenguaje. Y por el contrario Luke, con unas pocas semanas de entrenamiento, ya pretendía ser un experto. Y Kenobi insistiría en que vendría una prueba muy dura, donde sería atentado por el lado oscuro. Y Yoda intervendría recordándole su fracaso en la cueva. Algo que Obi-Wan no entendería la referencia del todo, pero tampoco preguntaría. Puesto que él se mantenía firme en no dudar de Luke, quien también respondría que había aprendido mucho desde la cueva y prometería entonces que volvería para terminar lo que había empezado con su entrenamiento. Y para Obi-Wan llegaría entonces su verdadera prueba al tener que ocultarle la verdad a Luke. Una que en realidad él nos dice que podría hacer que se quedara si se lo decía ahí mismo. Pero que sabía bien Kenobi que también podría atarlo a la oscuridad. Como tal cual nos explica a Obi-Wan en sus propias palabras en este relato al decirle a Luke lo siguiente. No quiero perderte con el emperador de la forma en que perdí. Y lo que quiero decir es a Anakin, lo que quiero decir es a mi mejor amigo, lo que quiero decir es a tu padre. La forma en que ambos lo perdimos, eso es lo que quiero decir. Por una guerra innecesaria, por un corazón salvaje, por una profecía condenada. En cambio yo termino diciéndole la forma en la que perdí a Vader. Y es en este crucial punto, Masters, donde un cansado fantasma de la fuerza, pese a todo no podría decirle la verdad a Luke Skywalker. Al menos claro, no en ese momento. Puesto que su fe en él era mucho más importante ante la prueba que estaba a punto de enfrentar. Kenobi pues no debía de ser la razón para que guardara ese dolor en su corazón. Algo de nuevo muy compasivo y muy Jedi. Y acto seguido vendría un momento de división cuando Yoda recordaría cómo Vader había elegido el camino fácil y rápido, llevándolo así a la oscuridad. Lo que de inmediato molestaría de gran forma al fantasma de Kenobi, que estaba convencido de que la senda de Anakin había sido todo menos sencilla. Luego claro de abandonar a su madre y todo lo que conocían por las promesas de una orden Jedi caduca, de formas pues anticuadas, que no habían podido ayudarlo a superar su oscuridad. Y es aquí que justo Kenobi pensaría que cualquier Jedi en el lugar de Anakin habrían caído igualmente que él en la oscuridad, manteniéndose así completamente seguro y leal. Pero tampoco sin dejar de sorprenderse también de que a pesar de todo lo ocurrido, Obi-Wan seguía defendiendo a su Padawan. Pese a que también finalmente él mismo lo había matado tres años antes en la Estrella de la Muerte. Sería entonces que el maestro Kenobi insistiría en que él no podría intervenir si Luke decidía enfrentarse a Vader, con lo que Skywalker finalmente tomaría su decisión y respaldado también por el obstinado droide Artuditu, y ante los últimos consejos y reclamos conjuntos de Yoda como del propio Kenobi, Luke abordaría así su casa rebelde y partiría. Ese chico es nuestra última esperanza, exclamaría Kenobi, pero Yoda claro negaría la cabeza diciendo, no existe otra. No obstante, Kenobi se recordaría una vez más de que Luke no era Anakin, puesto que ya no estaba ahí como tampoco él lo estaba. Y aunque sabía que algún día tendría que poner la carga más pesada sobre Luke, al confirmarle quién era su padre, sabía también que los Skywalker juntos salvarían finalmente así a la galaxia. Y con esa reflexión, Masterson conflictuado, Kenobi debería partir a Luke Skywalker para enfrentar a su padre Darth Vader. Pero si también te interesa saber más de este libro del Imperio contra Taka, con cómo fue que Palpatine supo que en realidad Luke era el hijo de Vader, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza, y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.